Y lo decíamos, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un fuerte vínculo con la comunidad en que está inserta. Lo hace a través de diferentes actividades. El Departamento de Arte brinda una serie de talleres a través de los cuales se cumple esto que estamos afirmando. Y hoy vamos a estar con la presencia de uno de los coordinadores de estos talleres. Se trata del taller de Morfología y Diseño. Para ello convocamos a Mario Gallo. ¿Qué tal, Mario? Hola. Gracias por acompañarnos. Bueno, contanos, ¿es un taller nuevito? Es un taller que comenzó en septiembre del año pasado. Duró hasta diciembre y recomenzó ahora en marzo. ¿Cuánta gente tiene en este momento? Entre 15 y 20 personas. ¿De todas las edades? De todas las edades. Desde edad secundaria hasta adultos grandes. ¿Qué es la morfología? ¿A qué hace referencia? Lo tomamos como el concepto más básico que es la forma y lo referimos especialmente a la flor y fauna autóctona. Nuestro motivo inspirador es la naturaleza. Investigamos flor y fauna autóctona y trabajamos la morfología y el diseño respecto a ese tema en particular. Ustedes tienen una página en Facebook. Tuve la oportunidad de entrar y mostraban justamente esto. Inspirados en la naturaleza, en la flor y fauna autóctona. ¿Cómo se hace ese ejercicio, ese trabajo de inspiración? ¿Están en contacto con la naturaleza? Claro. ¿O traen una idea previa? De todo. Depende de la experiencia de cada uno personal, de su vida. Después nosotros en el taller tenemos un vínculo con la reserva de Espinal. que está acá en la universidad y entonces también hacemos visitas a la reserva, hacemos charlas informativas. Primero hay que saber un poco de qué se trata conceptualmente, intelectualmente. Y después, bueno, depende de cada uno la experiencia profunda que pueda tener en ese contacto con lo que nosotros decimos que es la inspiración de la naturaleza. Mario, estamos viendo imágenes en este momento del taller, de cómo se desempeñan en el mismo. ¿Cuáles son los elementos con los que trabajan? Dado que en realidad uno no puede contar todo el tiempo con la naturaleza dentro del taller, lamentablemente, o el recurso que tenemos son las imágenes. Entonces, como ven ahí, trabajamos con material de láminas, bueno, internet, todo lo que aparece en la web. Y en casos particulares, sí, nos nutrimos de elementos de la naturaleza que recolectamos o dibujamos en la misma naturaleza. ¿Se usa solo lápiz, colores? No. ¿Hay algunas otras técnicas? De todo, porque en principio el taller no es un taller de dibujo. No es un taller de dibujo. Es un taller de producción de imágenes visuales. Ah, está bueno aclararlo. Claro. Puede ser un objeto, puede ser algo en 3D, puede ser un producto digital, puede ser una lámina. Una escultura. Una escultura. El año pasado hicimos volantes que volanteamos en la noche de los museos, volantes con consignas ecológicas y con dibujos realizados en el taller, de todo tipo de producción. Yo siempre aclaro eso primero. Si bien dibujamos, porque el dibujo es la base más o menos de toda creación, cada alumno en particular también va tomando su rumbo de acuerdo al interés particular, de técnicas, de materiales. Es muy amplio. ¿Desde qué edad puede participar una persona en este taller? Edad desde finales. ¿Los niños? No, niños no, pero de 17, 18 años en adelante. En adelante. Últimos años de la secundaria. ¿Límite de edad? No, ninguno, claro. Claro, la buena disposición. Bien. ¿Es libre y gratuito? Es libre y gratuito. Libre y gratuito no hay ninguna condición para participar del taller, ni experiencia previa, ni ninguna consigna limitante. Está bueno remarcarlo a esto, porque sabemos que hay mucha gente que nos sigue y que está interesada en participar en este tipo de propuestas y, bueno, justamente está bueno remarcarlo. El taller es una propuesta muy interesante. Hay muchos talleres que proponen la universidad del estilo de este, con otras consignas de trabajo, así que eso, infórmense en la página de la universidad, de Cultura de la Universidad, en Facebook, ahí tienen toda la información. Es un taller que está siempre abierto a comenzar. Eso es importante decir. O sea que no es necesario empezar, digamos, al inicio del año, a mitad de año, a fin de año. Cuando quieran, porque son tareas que van por ciclos. Los ciclos a veces son de tres, cuatro talleres mensuales en donde se produce algún elemento y uno puede decidir si continúa, si quiere. Bueno, hay gente que está desde septiembre del año pasado y hay gente que empezó esta semana. Lo decías vos y lo reafirmamos. La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un bosque autóctono donde es posible justamente inspirarse a través de la naturaleza. ¿Cómo hacen esto? Claro, es genial. Es un bosque autóctono. Acá mismo, dentro de la universidad, creo que tiene nueve hectáreas. Es genial y se puede visitar. Es cuestión de contactarse con ellos, con el espinal. Y las escuelas vienen, hay actividades propuestas. Nosotros mismos tratamos de participar con material de producción para que ellos después hagan actividades. Bueno, es muy linda visita el bosque autóctono. Mario, por último, decinos entonces, ¿cuál es el día en el que se pueden acercar y a qué lugar? Sí, los talleres de morfología suceden los martes entre las 18 y las 21 horas en el aula de arte de la universidad. ¿No tienen que llamar previamente? No, no tienen que llamar, solamente ir con material como para trabajar. Bien, bueno. Que les guste, que tengan ganas. Un gusto haber contado con tu presencia. Encantadísimo, gracias. 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 Seguimos a ver. I'm not a popsicle Summer Spring. Gracias por ver el video